25 minutos para la una de la tarde, continuamos en directo aquí en el estándar Principado de Asturias en Fitur, recorriendo los consejos de este Principado, después del presidente de Adrián Barbón, pues tenemos ya aquí sentados con nosotros al alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Y también está con nosotros el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Mieres, Álvaro González. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos a este estudio de la cadena SER aquí en Fitur, en el estándar Principado de Asturias, en este día especial, Día de Asturias aquí en Fitur, donde también el Ayuntamiento de Mieres tiene cosas muy interesantes, el Consejo de Mieres tiene cosas muy interesantes que enseñar al turista, ya no solo de Asturias, sino a todo el que llega por aire o en tren, en nave, ¿no? Sí, evidentemente Fitur es el mayor escaparate en el que nos podíamos exponer y da gusto estar en un stand como el del Gobierno del Principado de Asturias, pues bueno, poniendo en valor nuestros recursos, nuestro patrimonio industrial, nuestra gastronomía, nuestro territorio, vamos a decir. Además, Mieres lo llevan el nombre, Mieres del Camín, es un consejo, bueno, pues de paso, ¿no?, para muchos sitios y que tiene atractivos interesantes que enseñar, concejal. Sí, efectivamente, Mieres es Mieres del Camino, ¿no?, Mieres del Camino por algo. Al final, otro de los recursos turísticos que podemos, si tenemos capacidad para explotar, es el tema también del peregrino. Concretamente, estos últimos meses de verano han pasado por nuestra ciudad más de 500 peregrinos, ¿no? Es un recurso más a tener en cuenta también a la hora de potenciar nuestro territorio. La cuenca minera, o la minería, vamos, forma parte esencial de Mieres, de su pasado, de su presente, y también de su futuro, porque ese turismo industrial al que también se ha enganchado el Principado de Asturias en los últimos años, también desde Mieres se puede hacer, ¿no?, se puede ver. Evidentemente, Mieres es un territorio minero por excelencia. Tenemos lugares como el Poblado Minero de Bustiello o el Valle de Turón, con todos los elementos de patrimonio industrial que tienen, en el cual ahora mismo estamos potenciando y haciendo actividades, poniendo en valor el Pozo Santa Barba, el primer pozo minero declarado bien de interés cultural, y en el que estamos apostando por algo distinto, ¿no?, exposiciones lumínicas, exposiciones internacionales, que, bueno, cabe recordar que la última, la última marcha, pues, superó los 3.000 visitantes, y visitantes no solo de Asturias, sino de fuera de Asturias, de España, y hasta gente de fuera de España, ¿no? Por lo tanto, se intenta colocar al Consejo de Mieres dentro del turismo, del patrimonio industrial, dentro del mapa internacional. La llegada de la alta velocidad a Asturias, como no puede ser de otra forma, también incide directamente sobre su consejo. Hombre, evidentemente, la llegada, la tan deseada llegada del tren de alta velocidad, es buenísimo para toda la comunidad autónoma, y para Mieres, como no, tenemos paradas en la estación de Mieres, vamos a tener alguna más, y también escuchaba en la intervención del presidente, pues, bueno, que se va a apostar también, porque haya más destinos aéreos internacionales, que va a ser muy importante. En Mieres, cada vez notamos más que hay turistas extranjeros, que durante todo el año pasan turistas extranjeros a conocer nuestro patrimonio y nuestro territorio. ¿Qué es lo que viene buscando el turista que visita Mieres, concejal? Porque además de ese patrimonio industrial, bueno, también son referencia a ustedes en cuanto a turismo rural. Tienen zonas como los valles de Cuna y Cenera, bueno, pues, donde el turismo rural también es muy interesante, es muy importante. Sí, efectivamente, tenemos plazas hosteleras en el entorno rural, pero tenemos también, lo que dices, ¿no?, tenemos un entorno rural maravilloso, tenemos una media montaña que nos permite, pues, perdernos en los senderos, por sus senderos, con la familia, que nos permite hacer deporte, que nos permite disfrutar de esa naturaleza. Al final es uno de los elementos, más junto con el patrimonio, ¿no? Con el patrimonio tenemos que pensar también que cuando nosotros vamos a visitar sitios como puede ser Grecia, como puede ser Machu Picchu y demás, lo que buscamos es conocer culturas del pasado, ¿no? Y precisamente ahora lo que tenemos es ese punto de inflexión en lo que se va perdiendo la parte industrial y precisamente ya todo ese carbón forma parte del pasado. Y eso crea una cultura que es la que creo o entiendo que debemos ir en ese camino para exportar el conocimiento de esa cultura hacia el exterior y tener capacidad de absorción de turismo. Bueno, también forman parte del anillo ciclista de la montaña central. Hablaba usted ahora mismo del cicloturismo también como elemento relevante. Efectivamente, precisamente ayer el alcalde y yo estuvimos reunidos con José Luis, el presidente de la Federación Española de Ciclismo, para lanzar un proyecto relacionado con la bicicleta. Empezaremos en Mieres como elemento generador y a partir de ahí se dispersará por toda la montaña central. Va a ser yo creo que un punto de inflexión en el mundo de la bicicleta en Asturias. ¿Cuál es el objetivo o los deberes que se ponen para este año 2024? 2023 ha sido un año difícil para ustedes, todos tenemos en el recuerdo a Aníbal Vázquez, ha sido un año complicado, pero bueno, hay que seguir adelante. Lo hablábamos también en el programa especial que hacíamos justo antes de Navidad desde Mieres, ha sido un año complicado, pero hay que mirar hacia adelante, ponerse objetivos. Por eso, usted hablaba de continuar con el legado que les dejó Aníbal. Sí, evidentemente Aníbal nos dejó un legado importante. Proyectos terminados, proyectos en marcha y algunos por intentar lanzar. Y con respecto al turismo, pues tenemos por delante un reto importante. Somos percibidores de una subvención importante de fondos europeos, en torno a casi un millón de euros. Y bueno, pues tenemos 2024 y 2025 para desarrollar esos proyectos. Y nuestro reto es, en la próxima edición de Fitur, pues traer ya parte de ellos para poder promocionarlos y darlos a conocer al mundo. Aníbal Vázquez, por cierto, recientemente hemos sabido que va a ser medalla del Principado, ¿no?, el próximo 8 de septiembre. Sí, la verdad que fue una sorpresa. Ya agradezco públicamente al presidente del Gobierno del Principado esa distinción hacia nuestro alcalde. Y bueno, hago el agradecimiento extenso, no solo en la figura mía de mi alcalde, sino de la familia Izquierda Unida y de la propia familia de Aníbal Vázquez. Bueno, pues ahí queda ese reconocimiento de sobra merecido y que recogerá la familia de Aníbal Vázquez el próximo día de Asturias. Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres y Álvaro González, concejal de Turismo, muchas gracias. Un placer haberlos tenido esta mañana aquí con nosotros y a disfrutar Mieres, que tiene muchas cosas que descubrir y que disfrutar. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.